Esto viene para que lo bailes, mano Y sigue, la rica cumbia Con una tarjetita de invitación Para que bailes vayaquil de mis amores Diamante Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que le pide Yo no sé lo que pasará Algo me abusa el corazón Hoy he visto a un amigo y Me ha contado cosas de ti De una tarjeta le llegó Diciendo que te casarás Y que no parte a su boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Que siga la cumbia con más sabor Con los diamantes del Ecuador Sentimiento, guayaquil Sigue el sabor Diamante Sentimiento Francisco Junior Vaya, sosito Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribí Yo no sé lo que pasará Algo me abusa el corazón Hoy he visto a un amigo y Me ha contado cosas de ti De una tarjeta le llegó Diciendo que te casarás Y que no parte a su boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Sabrosito Sabrosito Óyeme, Egger Con la mano arriba Con la mano arriba La mano arriba La mano No, 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 no A ver Oiga muchachos Edi Edi Ustedes creen Que estamos viendo imaginariamente La casa Que es de esa forma Que se celebra Guayaquil Negativo Sin alegría No Guayaquileño Levanta la mano Con la mano arriba Con la mano arriba Levanta la mano Suena para su alma Levanta la mano Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Y que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí De tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No me vayas a pensar que siento pena Si no estás ese día en mis ojos Son solo dos botitas que me encantan Que no te avanzarán si ya te marchas Dando la vueltecita La vueltecita La pareja más alegre ¿Dónde está? No se ve Eso ¿Cómo dice? No vayas a pensar que siento pena Si no estás ese día en mis ojos Son solo dos botitas que me encantan Que brotan el saber Que no te marchas Que sabroso Que bailes Siga bailando Con los llamantes Que goce mi gente de Boyajil Cuando tú creas que yo soy ausente Y me siento lejos en tu mente Yo te pido que te vayas lejos Aunque no hayan viejos Recuerdos y amor Yo te pido que te vayas lejos Aunque no hayan viejos Recuerdos y amor Yo se ve que ese rencor no habrá Y mi llanto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de inocos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de inocos Gracias por tu adiós Para ti chiquita Para ti chiquita Para ti chiquita Para ti chiquita Gracias por tu adiós, y si vuelves hacia mí no solo te diré de ir, amor Gracias por tu adiós Puro movimiento de cadera, mueva la cadera, mueva, mueva, mueva la cintura, mueva, 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 mueva la cadera, mueva Desde acá escuchamos, no crean que no ¿Dónde están las guayaquileñas bulliciosas? Muy bien, damitas, ahora ustedes, caballeros ¿Dónde están los guayaquileños madera de guerrero? Ahora sí, festejamos nuevamente a Guayaquil Con la mano arriba y dando la vueltecita La mano arriba, la mano arriba, celebramos ¡Vamos! Y si están en su casa Y brindemos por Guayaquil, Andrés Hay que destapar la botella ¡Salud! ¡Diamante! ¡Salud, Guayaquil! Brinde por Guayaquil Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida de miedos sin compasión Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida de miedos sin compasión ¡Verdad! ¡La botella! ¿Dónde está? ¡Verdad! 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 Me va a matar Ya está, me acabó todo el mar Tengo una vida tranquila Acabando con el tequila Pequita, vino, de tino, vino Voy a beberme el mar y el río Y si estoy aquí en salado ¡Me lo vemos! ¡Vamos! ¡Viva Guayaquil! 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 ¡Viva Guayaquil!